Hola, mi nombre es Evelio Llamas Hernández. Ahora que estoy retirado me dedico a hacer campanas. Estas campanas son hechas a mano en mi casa, en el garaje. Tengo tres diferentes sonidos. Un sonido agudo, que es la nota C sharp. Y también tengo un sonido mediano, que es like an A. Y una grave que tiene el sonido de sol. Ok, muchas gracias y espero que les guste el video. Música 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 Música